Ella, 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 ella Todas las mañanas me levanto yo y me voy al parque central Hago mis yogueos y mis ejercicios y la pasa por ahí Ella, 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 ella ¿Qué cosa más grande es la que me pasó cuando esto descubrí? ¡Gracias! No sabía que me gustaba ella, no sabía que me gustaba ella Hasta que lo descubrí, me causó buena impresión No sabía que me gustaba ella, mira lo que sucedió Esto fue lo que pasó, yo la vi Y rápido me enamoré, que si tú me lleves Cuando ella me contó, soy así Dijo muy seria a su vez, me gusta lo que a ti te gusta No puedo contenerme, yo soy gay Dijo muy firme a su vez, pues me gustan las mujeres Y con eso no se puede, pues así es ella Me fui con un perro salto, escondiendo bien el rabo Pues así es ella No sabía que me gustaba ella, ella, ella Cualquiera puede confundirse, piensa como un él, pero es una ella No sabía que me gustaba ella, ella, ella Me equivoqué, buena lección, le gusta la mami y me lo mostró No sabía que me gustaba ella, ella, ella Me dijo lo que sentía, para qué insistir, si no se podía No sabía que me gustaba ella, ella, ella Tremenda de gallina, la que perdí, se fue con las ondas, la vida es así Ella es así, así es ella Si tú sabías que ella era satán, te he equivocado, metí la pata Ella es así, así es ella Comió maleta a la mexicana y la tortilla no la empalará Ella es así, así es ella Ella dice que se liberó, pero a mí me confundió Ella es así, así es ella No sabía que me gustaba ella, ella, ella Yo existí como los perritos, pero escondí el rabo, bien rapidito No sabía que me gustaba ella, ella, ella Ella es un calzón, como yo, le gusta mi gusto, como no, como no No sabía que me gustaba ella, ella, ella Que sincera fue al despedirse, me dijo que era gay antes de irse Que sincera fue al despedirse, me dijo que era gay antes de irse